La nueva película protagonizada por el legendario Saiyajin Broly Y por supuesto la impactante muestra de la nueva, entre comillas nueva transformación que nos mostrará Vegeta en esta cinta Nos deja claro que el maestro Akira Toriyama, así como el director Naori Shintani Nos darán una historia que por fin una película de Dragon Ball se ha merecido Pues al contar sucesos tanto del presente, como del pasado, nos deja un sinfín de oportunidades Para conocer por mano de Akira Toriyama el destino de algunos personajes muy queridos por los fans de esta magnífica serie Y es que, en la más reciente entrevista que se, le realizó al director Naori Shintani En la cual nos deja ver el arduo trabajo que este animador dio para realizar esta película Así como algunos diseños nunca antes vistos de personajes de la película Llamó mucho la atención la identidad de este nuevo personaje parte del ejército del emperador Freezer Pues tras su reversión hace unos meses atrás La similitud entre este personaje de nombre Kikono Y un soldado de Freezer mostrado en el pequeño manga de Akira Toriyama Dragon Ball Minus, dio mucho de que hablar Pues su similitud daba a entender que se trataba del mismo personaje hasta esos momentos Y gracias a la entrevista al director Shintani, finalmente la duda quedó atrás Pues efectivamente se trataría del mismo personaje visto en ese manga de Akira Toriyama Dragon Ball Minus, para quien no lo conozca es un manga creado por el maestro Akira Toriyama En el cual nos muestran los últimos momentos de la raza Saiyajin Antes de ser aniquilada casi en su totalidad por parte de Freezer En este manga nos muestran a Bardock, así como a la madre de Goku, Jine Y por supuesto, como es que Kakaroto es enviado a la tierra por sus padres Para salvarse de la destrucción del planeta Vegeta Esto, nos dejaría a la idea de que en la película de Dragon Ball Super Broly Nos mostrarían finalmente y de manera canónica en la serie O en este caso en la película a los padres de Goku Y como es que el planeta Vegeta fue destruido Así como el escape de Kakaroto rumbo a la tierra Para poder convertirse en lo que está a punto de ser El salvador del universo, en toda una divinidad En un dios por completo Sucesos del pasado y presente es lo que nos dice el argumento de la película Lo cual nos podría dar a la idea de la posible aparición Tanto de Bardock como de Jine en esta cinta Aunque sea solo como recuerdos Ya sea por parte de Goku, Freezer O simplemente como la introducción a la cinta Tal y como lo fue en el trailer Sin duda, algo que esperamos ver Y que puede que nos muestren en la cinta Aunque, puede que sea mucho antes El segundo trailer de la película de Dragon Ball Super Nos ha dejado con altas expectativas Pues ver a Broly es algo que no se puede igualar Solo por la aparición de la doctrina egoísta Pero y si te dijera que se aproxima un nuevo trailer de esta cinta Así es Tal y como nos lo menciona en una página de la ya conocida Shonen Jump La llegada de un nuevo trailer del próximo mes de noviembre Durante la Jump Anime Festa realizada durante los días 25 de noviembre al 2 de diciembre del 2018 Sin duda, algo que muchos esperaremos Pues el poder ver nuevas escenas de la película es emocionante Y más aún con la pequeña posibilidad De poder ver a los padres de Goku finalmente de manera canónica en el anime O bueno, roguemos a Zeno Sama para que se haga realidad Ahora para finalizar con este video Gracias al usuario en Twitter comodo Zeno Al escarbar en los archivos del juego de Dragon Ball Xenoverse 2 Tras la actualización del extra pack 3 Se puede notar la presencia de posibles nuevos personajes Ya incluidos en el código fuente del mismo juego Y es que en la imagen podemos ver Aparte de la presencia de Baby Vegeta A un nuevo personaje de la película Pues Broly Tal parece que será incluido en el juego Esto en subversión de la nueva película Pero se encuentra acompañado de un personaje Que ya muchos conocemos y queremos por igual ¿Gogueta estará en la película? Es una pregunta que muchos nos hacemos Pues Gogueta ya se encuentra en el videojuego Tanto en subversión de la película Como subversión de Dragon Ball GT Ver a Gogueta como un nuevo personaje para Xenoverse Es algo que para muchos podrían confirmar La aparición de la fusión en la nueva cinta Y es que con saber que Broly no podrá ser derrotado por Goku Podría darnos a la idea que Goku y Vegeta podrán derrotar a Broly Sino que otro personaje será en encargado de derrotarlo Y en este caso Será el turno de la fusión Metamoru Algo simplemente impactante Pero que aún no podemos dar por hecho Pues puede ser así O solo un engaño O inclusive solo una inclusión de un Gogeta Que no tiene nada que ver con la película de Broly Solo tenemos que esperar para poder saber Si realmente podremos ver la batalla Que muchos anhelamos tras la película 3D de Dragon Ball Gogeta vs Broly ¿Será real? ¿Tú qué piensas? Hasta aquí el video del día de hoy Recuerda que si te gustó me puedes regalar un like Así como comentar si realmente crees Que veremos a Bardock y a Gogeta en la película Además de que esperas del nuevo trailer de la película en noviembre Deja tu comentario Que yo con gusto lo leeré Suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video Sobre el mundo de Dragon Ball Nos escuchamos en un próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!